Ángel Rodríguez Brioso, presidente del Colegio de Dentistas de Cádiz y en este momento, desde hace ya una buena temporada, presidente de la Comisión de Intrusismo del Consejo General de Dentistas de España. Bueno, la verdad es que el intrusismo profesional y sus consecuencias dentro de la odontología pues a nosotros nos preocupa enormemente y nos preocupa enormemente porque así como tiene diversas connotaciones que hacen mucho daño al ejercicio profesional pero aquel que más nos preocupa es el de índole sanitario. El de índole sanitario porque al hacer una mala praxi en la boca por personas que no tienen una cualificación científica y legal, pues se pueden producir muchas lesiones y no solamente eso, sino porque la boca tiene una rica patología que tiene sus repercusiones a distancia en el resto del organismo y también en ella se reflejan otras enfermedades del organismo, las llamadas enfermedades sistémicas y queriendo mencionar otras enfermedades que pueden dar su alarma, es la misma. A nosotros nos preocupa muchísimo y nos preocupa muchísimo en la manera que nosotros creemos que se podría paliar esta lacra social pues sería primeramente que los pasiones colaboraran en la persecución del intrusismo denunciando aquellos casos, no que cuando recurren es porque ya tienen lesiones irreparables pero muchísimas veces no prestan la colaboración que tenían que prestar. En todos los estamentos hay un desconocimiento total del alcance del intrusismo en la odontología sino no se darían muchos casos que a diario vivimos. El tiempo que te ocurre entre un hecho denunciado y hasta que se celebra el juicio pues tenemos casos, hace poco nos han comunicado un caso de ser sobreseguido a los 22 años. Esto parece imposible pero es una auténtica realidad, 11 años, 13 años y para colmo después gozan de lo que se llaman las dilaciones indebidas que se le prestan como, que se le aplican como atenuentes. Todos estos factores hacen mucho daño a la población. Después tenemos también la diferencia de criterios, la decisión de, las decisiones administrativas en las diferentes comunidades autónomas pues mientras unas actúan ajustadas a derechos, otras lo hacen según les parece a las determinadas administraciones. Hay otros factores que también nos preocupan y yo quisiera hacer mención dolorosamente de ellos y son de los cooperadores necesarios. Los cooperadores necesarios debían de tener muy presente que ejercen una profesión sanitaria al servicio de los ciudadanos, que no debemos de dejar que se deteriore, que no debemos de dejar que sea el ataque de muchísimos otros estamentos porque los primeros que debemos de dar ejemplo somos nosotros. Los cooperadores necesarios que tenemos muchísimas sentencias y que lamentablemente no nos gustaría que así fuera, pues son indiscutiblemente un mal para la odontología grande. Yo creo que desde las escuelas de odontología se debía de hacer mucho hincapié, mucho hincapié, en mentalizar a las nuevas promociones de que cuando empiecen a ejercer su profesión lo hagan dentro de la mayor dignidad, dentro de la mayor ética y dentro de la mayor fidelidad a una profesión que fueron, en la mayoría de los casos voluntariamente, por verdadera vocación y que no deben de empañarla por esta cooperación con determinadas franquicias, con determinadas sociedades anónimas, que hay muchísimas con el máximo respeto para que están dentro de la máxima legalidad, pero otras dejan mucho que desean. Sería ideal que las penas por intrusismo fueran mayores. Si nosotros cogemos el dossier que hay de jurisprudencia dentro del Consejo General de Dentistas de España, vemos la gran diferencia que hay entre el artículo 321 del antiguo Código Penal y el que está rigiendo en estos momentos el 403. Es que cometer intrusismo sale muy barato, por un puñado de euros una persona puede seguir, sin cualificación científica ni legal, puede seguir ejerciendo la odontología, sin ser odontólogo y además poniendo en peligro la salud de las personas. Y como las penas son tan pequeñas, pues indiscutiblemente se deja la puerta abierta para la reincidencia, porque no hay ese temor o ese nadie quiere, ni es nuestra idea, ni es nuestro fin, de que un intruso vaya a la cárcel ni que vaya de esto, pero que, por ejemplo, se den ejemplos donde por lo menos se le incite a que ya no vuelva a cometer ese intrusismo. Desde luego, la situación actual no puede seguir entre las sociedades anónimas que están fuera de la legalidad, concebida, como decía, por avispados empresarios, entre los encubridores o cooperadores necesarios, entre la falta de información de la población, entre que los profesionales no colaboran. Existe un cúmulo de circunstancias que había que corregirla de alguna manera, pero sobre todo desde la propia administración, con el Código Penal, poniendo las cosas en su sitio, y cada cual pues que cumpla. Hay una ley, la ley 10 barra 26, que hacía alusión del Real Decreto 1594, que lo que queremos, por ejemplo, en el caso de los protésicos, que es el 90% del intrusismo que se comete, del otro 10% entre higienistas auxiliares de clínica u otro tipo de personas, debíamos de hacer hincapié en que el protésico es una profesión muy digna, lo hable, de gran importancia para el profesional, pero que siempre que su misión se haga en la parcela del laboratorio, como dice el contenido del artículo 8 de la ley del Real Decreto 1594, que desarrolla la ley 10 barra 26. Y eso es lo que es, que cada uno cumpla con su obligación. El protésico dental tiene para nosotros una suma importancia, y me interesa dejar muy claro que entre un protésico de un laboratorio digno, legal, gran colaborador del profesional, hasta otro, que sirva de tapadera para recibir a pacientes, existe una marcada y tremenda diferencia que conviene dejar claro para dejar a cada cual en su sitio. La profesión del protésico dental es muy digna y de gran utilidad. Es muy triste que los propios profesionales permitan que dentro de su consulta se haga intrusismo, extralimitándose la higienista, extralimitándose los auxiliares en sus funciones que le tienen atribuidas.